Pedro Severino, dos carreras remolcadas en la victoria de los Leones, importantísima contra los Tigres del Licei. Háblanos de esos turnos en los cuales te tocó producir. Tú sabes, fueron unos turnos muy buenos en el juego, la cual yo quería ayudar a mi compañero y a mi equipo a remolcar esa carrera para así alejar un poquito del Licei. Vi muy buenos picheos, me tiré en buenos picheos, lo cogí y eso tuvo la razón de la cual tuvo un buen ajuste con la reta que él metió. Estuviste hoy de receptor y sacaste un hombre en 3-0 cuando el Licei se fue al doble robo. Háblanos de tu trabajo con el picheo el día de hoy. Tú sabes, en unos play-offs eso es lo primordial, el picheo y la defensa. Ya lo que es bateo, eso es algo que es un bono, pero el picheo tuvo muy buena ejecución tirando el primer picheo detrás, Luis también atacando a los bateadores y yo creo que esa tuvo la ocasión de aguantar mucho a los bateadores de ellos y así poder ganar el juego. Buena asistencia esta noche, era un partido importante no solo para los Leones, para los Tigres también. Se acerca el escogido a un juego teniendo otro enfrentamiento contra los Tigres el martes. ¿Cómo se preparan con esta situación? Tú sabes, no tratar de ser mucho, no tratar de ser superhéroes. Hay que seguir jugando la pelota en orden y jugando buena defensa, cogiendo buenos turnos, ejecutando cada picheo y yo creo que vamos a tener el mismo resultado que tuvimos hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.